El águila de Toledo ya está en el cielo. La primera vuelta a Francia la ganó él y nos dio una alegría grandísima, muy bueno, muy bueno. No sabía de llorar y todo. El águila de Toledo, un fenómeno. Fue un gran ciclista en su momento, marcó una época. Ha hecho cosas buenas también con el deporte. Durante toda la mañana se han acercado hasta la estatua de Eva Montes, que desde hace cinco años corona la Cuesta de Armas. Yo no sabía quién era este señor, pero la escultura me ha encantado y entonces he venido a conocer quién era esta persona. En un día muy difícil para los que eran como hermanos. He estado 50 años con él trabajando, además seguíamos organizando la Vuelta Ciclista Internacional a Toledo. Muchos amantes del ciclismo agradecen la labor del toledano. Como ciclista reconocido a nivel internacional ha supuesto una influencia a nivel como ejemplo. Ha sido uno de los mejores escaladores de la historia, la vista está, todo el palmarés que tiene. Ciclista y vecino de la ciudad imperial. Pues tenía una tienda, antes tenía una tienda, donde están los chinos ahora tenía una tienda de deportes. Un comercio de bicicletas junto a Zocodover, que así lucía a mediados de los 80. Y que hoy es una tienda de alimentación. Y he visto también ese año a veces aquí a comprar. Tiene mucho cariño con mi madre después de dejar la tienda y todo. En un día en el que todos ya saben quién es. Hoy ha fallecido Federico a la edad de 95 años. El águila de Toledo.